Hola, ¿cómo están? Estaba aquí pensando y dije voy a subir un pequeñito videito donde les voy a avisar a mis amiguitos que más tarde subiré un video Grabaré un video que subiré Hablando un poquito de la vida De un tema interesante ¿Ya? Mientras tanto les deseo Muy, 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 muy felices momentos A la hora que sea que está viendo este videito Mucha luz, mucho amor, mucha paz, bendiciones mil Nos vemos en un ratito más cuando se vea mi videito ¿Ya? Fue ese mucho Suscríbete a mi canal si no estás suscrito Si lo estás, bendiciones mil Te tardás a la vez ¿Ya? Hablaré del tema del otro día Porque me quedo tinta en el sentero Porque muchas Puedes recibir tus comentarios Y una que otra Amiguita o tía Me habló por el WhatsApp Y como que Discrepó conmigo en el tema Del cariño Que si pasa un mes Igual es amor Por eso, eso quiero Que lo conversemos ¿Ya? Pero comentenme después Besitos Nos vemos un ratito Chau 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 Chau